Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirle en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 Mateo capítulo 25 vamos a estar ministrando compartiendo esta palabra cuando hicimos, tuvimos el acuerdo con el Pastor Joel de traer el mensaje de tener esta responsabilidad vino a mi mente esta Escritura y les cuento que le doy mucho con esta Escritura porque nosotros los pastores en estos tiempos la demanda está siendo muy fuerte de poder compartir lo que estamos viviendo pero me encontré con esta Escritura y le decía Señor no he dado el 100% porque me dices que debo compartir esta Escritura lo que no sabía que era para mí y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 14 en adelante voy a estar leyendo la Escritura en la versión Reina Valera dice así la Escritura la Palabra de Dios porque el Reino de los Cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor y dice la Escritura voy a saltar un poquitico dice que después de mucho tiempo llegando también lo que había recibido tanto el de cinco talentos como el de los dos talentos dijo el Señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos el Señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dado al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al ciervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de dientes Dios añada bendición a esta palabra en cada uno de nuestros corazones esta parábola nos ocupa en este mensaje que quiero compartir algo demasiado importante y que debe estar marcando nuestras vidas y el resto de los días encontramos a este Señor de los siervos felicitando a ellos honrándolos a ellos escuchen bien esto el Señor de estos siervos cuando regresa y pide cuentas y pasa revista le felicita me llama la atención eso el Señor felicitando honrándolos a ellos habían tres personajes allí pero de esos tres personajes dos de ellos entendieron el compromiso la responsabilidad la demanda de Dios yo pensé en un instante ellos no fueron buscando al Señor el Señor el Señor los buscó a ellos ellos nunca solicitaron absolutamente nada nada salió del corazón del Señor darles a ellos esos talentos les entrega uno cinco al otro le entrega dos y al otro le entrega uno pero vemos una actitud muy diferente de parte del Señor para con sus siervos al de cinco y al de dos los felicita y los honra al de uno uno fue honrado no quisiera volver a repetir lo que el Señor dijo demasiado fuerte eso demasiado fuerte pero me quiero centrar esta mañana en estos minutos en las dos actitudes de los dos siervos el que recibe cinco talentos y el que recibe dos talentos la misma actitud la misma actitud estoy hablando de fidelidad le dice cuando el ve el cumplimiento de sus trabajos le dice bien buen siervo y fiel escucha esto iglesia primero le dice bien segundo le dice buen siervo y tercero le dice fiel eso nació del corazón del Señor al ver la actitud de aquellos siervos al ver la fidelidad de esos siervos al ver la lealtad de esos siervos hombres serios hombres comprometidos por la causa del Señor no se lo había entregado un hombre común se los había entregado su Señor yo no se cuantos de ustedes han recibido palabras como estas que lo lo alegran a uno que lo motivan a uno cuando tu haces una labor y tal vez tu jefe el profesor el padre de familia te dice bien lo hiciste bien bien es bueno excelente es una buena calificación el Señor les contestó a ellos eso buen buen siervo y fiel quiero hacer mucho énfasis ahí aparte que le dice bien aparte que le dice buen siervo le dice fiel la necesidad hoy en la iglesia de que nosotros podamos caminar bajo este terreno en este tipo de área a nuestro Señor hoy te quiero decir que los resultados que esto deja son inexplicables escucha son inexplicables si la iglesia de Jesucristo en todo el planeta tierra pudiéramos entender los resultados que deja la fidelidad al Señor la lealtad al Señor de acuerdo o en base a la responsabilidad que hemos recibido si eso lo llegásemos a entender hoy estoy declarando una palabra tu vida no va a ser igual y los resultados que vienen serán mayores de los que has visto hasta el día de hoy en mi tiempo de meditación pude apreciar la fidelidad la actitud que tenemos cuando Dios nos da una responsabilidad o nos encomienda una misión yo veía que la fidelidad está conectada escúchame bien esto al corazón de nuestro Señor en el instante en el momento que esa fidelidad sale de lo profundo de tu corazón hacia el Señor Él recibe esa señal Escucha Él recibe esa señal no importa si otros no lo ven no importa si los otros no te aplauden no importa si los otros no te reconocen no importa escucha no importa es necesario agradar a Dios y no a los hombres yo repito yo repito esto es necesario agradar a Dios y no a los hombres los hombres no sabemos recompensar discúlpeme por favor si soy brusco los hombres no sabemos muy sencillo como así pastor David porque nosotros no conocemos el tema de justicia y la fidelidad tiene que ver con la justicia la justicia es dar a cada cual lo que le pertenece nosotros no sabemos dar porque todavía hay mucha injusticia en nosotros estamos siendo liberados estamos siendo tratados por el Espíritu Santo y algún día podamos alcanzar actuar bajo la misma justicia que Dios actúa para con nosotros y esa justicia lleva a Dios a responder ante la fidelidad de un hombre o de una mujer quiero seguir avanzando quiero hablarle de unas maneras correctas sencillas no es una predicación de pronto majestuosa es más que una predicación es una reflexión para que reflexionemos en esta mañana y para que usted diga valió la pena valió la pena haberme levantado hoy domingo y haberme ido a congregar porque recibo una palabra sencilla tal vez la has escuchado en muchas ocasiones pero quiero analizar unos ángulos diferentes que sé que van a servir y serán útiles para tu vida quiero regresar al texto le dice el Señor a su siervo bien buen siervo esto lo expresó salió del corazón del Señor para con sus siervos ¿saben por qué? porque dieron buenos resultados dieron buenos resultados estos siervos dieron buenos resultados estamos hablando que trabajaron bien hicieron las cosas bien y vamos a estar entrando más a fondo porque estas palabras de bien que salió del corazón del Señor para con los siervos les estaba diciendo han sido aceptados la actitud la fidelidad de ustedes la lealtad de ustedes como hicieron el trabajo lo que yo les encomendé han aceptado han sido aceptados es una aprobación lo que les estaba diciendo el Señor bueno está bien esto cuenta mucho vuelvo a repetir cuenta mucho cuanto viene de parte del jefe del amo del padre de familia cuenta mucho ahora la pregunta es cuanto no más cuando viene del corazón del Señor para contigo en que te está diciendo bien lo hiciste bien repito caminar en el terreno de la fidelidad de la lealtad de la rectitud trae resultados inexplicables voy a estar repitiéndote esto trae resultados inexplicables no alcanzas a entender como Dios responde ante la fidelidad del corazón de un hombre y de una mujer es movido Dios es movido Dios tú quieres mover el corazón del Señor pues vas a entrar en este terreno si no estabas caminando en el terreno de la lealtad de la fidelidad y de la rectitud estás invitado vamos y caminemos en este terreno en este terreno de la fidelidad no cuenta el ser más distinguido aquí no cuenta el ser más sobresaliente no cuenta ¿sabes que cuenta? la fidelidad la fidelidad no es llegar primero es saber llegar no es hacer las cosas porque quiero sobresalir es porque tienes un corazón fiel a Dios que lo que tú quieres hacer con base o de acuerdo a lo que Dios te ha comprometido a lo que Dios te ha dado lo quieres hacer por fidelidad no por sobresalir no porque te tienen que dar los aplausos en el reino de Dios no existen aplausos no existen existen palabras como esta bien buen siervo y fiel que bueno que pudiéramos nosotros escuchar esto también yo anhelo escuchar esto de mi Señor que cuando hago mi labor cuando hago mi compromiso cuando hago la misión encomendada yo también quiero escuchar de parte de mi Señor que me diga bien buen siervo y fiel excelente esto disfruto esto son palabras sabias palabras que salen de un corazón sano como es el de nuestro Señor estamos hablando de que esto no es ser muy brillante o ser distinguidos y que nos reconozcan en la ciudad no no esto no es esto no es de tener un alto conocimiento de ser un gran profesional de tener cartones llenos en mi oficina esto es un tema de fidelidad ahora no te estoy diciendo que no estudies que no te prepares que no alcance los ojos no te estoy diciendo eso pero sepa y entienda que nada de eso tiene que ver con fidelidad es un trabajo simplemente es un estudio es una preparación simplemente la fidelidad tiene que ver con algo diferente sabes con que tiene que ver la fidelidad con la actitud de tu corazón de acuerdo a como haces la labor encomendada voy a repetirlo no les voy a cobrar por repetirlo la fidelidad no tiene que ver con ser brillante con ser reconocido con que donde llegue todo el mundo me reconozca no es fidelidad la fidelidad es la actitud como tú y yo desarrollamos o hacemos o cumplimos la misión la labor encomendada de nuestro Señor eso es todo eso es todo podría irme y decir gloria a Dios nos vamos si alcanzamos a entender esto vine a hablarte de la manera más sencilla que tanto un niño como un adulto puede entender este mensaje mensaje de fidelidad de lealtad de rectitud ¿saben una cosa? hoy en este mundo se necesita esto hombres y mujeres que entiendan este mensaje sencillo hace falta en mi país en mi Colombia necesita hombres fieles leales hombres rectos que podamos ser ejemplos que podamos ser ejemplos en Estados Unidos necesitan hombres y mujeres fieles leales y rectos correct y te traigo buena noticia tú calificas para eso toca al que está a tu lado y le están hablando díganle al que está a tu lado te están hablando tú calificas tú calificas iglesia del Señor ustedes califican para convertirse en una iglesia que la se distinga que la conozcan una iglesia que maneja la fidelidad camina en el terreno de la fidelidad de la lealtad de la rectitud escuché al Espíritu de Dios hace unos minutos esto no es de números no es de números podemos haber diez mil congregados pero si Dios pasara revistas no encontrara de pronto ni fidelidad ni lealtad ni rectitud los números no hablan ahí ¿sabes dónde hablan los números? cuando hay fidelidad eso sí habla quiero seguir avanzando ¿están bien? ¿están bien? ¿ok? amen ocurrió algo y los conocedores de la escritura cuando el apóstol Juan en su tercera epístola habla de un personaje llamado Diótrefes no sé si lo has escuchado este personaje Diótrefes le gustaba ocupar el primer lugar en todo quería sobresalir a él le gustaban los aplausos a él le gustaba que lo ensalzaran y cuando no le daban el primer lugar no aceptaba a los demás siervos de Dios de acuerdo al contexto bíblico querían llegar a esa congregación y no le permitía la entrada porque lo más seguro pensaba que le quitarían su posición y ¿sabes qué consejo entrega Juan? en esa tercera carta dice amado no imites lo malo imita lo bueno ustedes no saben que ese espíritu de Diótrefes anda buscando meterse en nuestras iglesias lo podemos distinguir fácilmente cuando queremos ocupar solo el primer lugar y si yo no estoy las cosas no funcionan si yo no predico esto no funciona si yo no canto esto no funciona si yo no hago esta labor esto no funciona si yo no participo de la obra social no va a quedar bien ese espíritu de Diótrefes necesitamos identificarlo porque opera de una manera demasiado sutil y decimos yo me la sé toda me he estrellado muchísimas veces le abro mi corazón yo me creía la cuarta manifestación padre hijo espíritu santo y David Olivo me estrellé de pronto permití ese espíritu de Diótrefes me gustaban los aplausos de verdad que se los digo me gustaba que me hicieran esto pero cuando entendí el tema de fidelidad no tiene que ver con aplausos no tiene que ver con reconocimiento no importa eso si Dios te lo entrega bienvenido sea pero eso no debe ocupar el primer lugar en tu vida no debe ocupar yo escuchaba al Espíritu Santo en la administración de la adoración cuántas veces nos postramos ante estas situaciones adoramos nuestro ministerio adoramos la posición que tenemos adoramos lo que tenemos en el banco adoramos lo tangible lo que veo pero eso en el reino no funciona en el reino no funciona yo he venido a decirte de la manera más sencilla que lo que en el reino de Dios funciona se llama fidelidad 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 lealtad rectitud eso si funciona eso suma lo demás resta eso suma eso suma y pueda el Señor decirte también esta mañana bien buen siervo y fiel en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré aleluya ahora esto es un asunto no es de mucho a Dios no lo mueve lo mucho a Dios lo mueve lo poco nos luchamos por hacer tantas cosas a veces pasamos por encima de otros para alcanzar metas objetivos dañamos tal vez por querer alcanzar una meta esa es mi meta ese es mi objetivo pasaré por encima de quien sea haré lo que tenga que hacer pero yo alcanzo aquello y Dios te dice no me mueve el corazón tú quieres mover el corazón entra en este terreno terreno de la fidelidad de la lealtad de la rectitud de la justicia no es lo mucho es lo poco lo que Dios te ha encomendado hazlo hazlo correctamente sin buscar aplausos sin buscar reconocimiento no imitemos lo malo imitemos lo bueno imitemos lo bueno hoy les traigo una perla una perla miren esta perla Dios no califica ni recompensa bajo criterios humanos y terrenales sea famoso no famoso no eso no califica eso no califica el puesto en el reino de Dios no califica la posición lo único que califica en el reino de Dios es la fidelidad es la lealtad la rectitud como estás llevando a cabo la misión como la haces porque la haces que bueno que nosotros mismos nos examináramos por qué haces eso por qué haces eso y un día me pregunté por qué yo pastoreo qué busco el pastorear y reunía todo el liderazgo reunía todo el equipo pastoral y le dije hasta aquí si hay alguien que pueda hacerlo mejor yo hago un lado a la derecha porque lo que quiero hacer sea poco regular o mucho lo quiero hacer con lealtad por fidelidad no por agradar a hombres no por llevarme un aplauso no para que me coloquen a mí y si mi nombre está todo funciona no importa que tu nombre no esté no importa no importa eso lo que importa es la fidelidad tu lealtad tu rectitud cuál es tu meta iglesia cuál es tu meta qué objetivos tienes qué propósito tienes ahora tal vez esto cambie un poco la visión esta presentación del Señor tal vez cambie tus sueños que estabas soñando y no te estoy quitando tus sueños no te estoy arrebatando tus sueños porque tus sueños son tus sueños y nadie puede meterse en tus sueños como mis sueños son mis sueños pero te quiero invitar esta mañana a que todo lo que hagas hazlo por fidelidad todo lo que hagamos sea de boca de hechos hagámoslo como para el Señor ¿sabes por qué? porque del Señor recibirás recompensa del Señor recibirás recompensa cuál es tu meta te preguntaba cuál es mi meta me pregunto muchas veces no es la cantidad es ser fiel es ser fiel es ser fiel tú no sabes que cuando tú y yo partamos a la presencia del Señor él no te va a preguntar muéstrame que fue todo lo que hiciste sino cómo lo hiciste Señor yo hice esto Señor yo hice lo otro Señor yo hice esto a mi esposa cuando le solicitaron los documentos para hacer la visa se llenó de todos los documentos le pidieron hasta le preguntaron hasta cómo dormía y ella se preparó para decirles cómo dormía ella llevaba una cosa así pobrecita porque tuvo que entrar sola no me dejaron entrar ella cargando todos sus papeles y documentos cuando llega a la oficina del embajador solo le preguntó usted hacia dónde se dirige usted qué va a ir a hacer a los Estados Unidos y ella le contestó esas dos preguntas le dijo bienvenida a los Estados Unidos ni los documentos ni los papeles que durante tres meses buscó funcionaron así trabaja el Señor no te cargues no te cargues hoy el Espíritu Santo ha venido a quitarte también cargas lo que estabas haciendo te estaba cargando porque cuando metemos la parte humana cuando involucramos el corazón cuando involucramos el sentimiento y las emociones terminamos cargados cansados y ese no es el propósito es que te vaya bien en todo que disfrutes lo que hagas no sé si me estoy haciendo entender esto es sencillo iglesia recuerde al que está a su lado no te duermas esto es sencillo dígale dígale no te duermas porque ahora viene el plato bueno esto es simplemente un abre boca a mi me dijeron que ustedes podían estar hasta las tres de la tarde mentira ya nos vamos quiero regresar quiero regresar el Señor le responde y le dice sobre poco vamos 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 sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré sobre mucho te pondré no es lo mucho a Dios no lo mueve lo mucho Él simplemente lo mueve lo poco porque en lo poco está la actitud de la fidelidad para lo mucho tal vez has buscado lo mucho y no lo has encontrado pero tal vez este sencillo mensaje te puede ayudar que a partir de hoy lo que tú hagas lo que tú emprendas hazlo con fidelidad al Señor no busques nada si no te reconocen no importa cuando te quieran reconocer no me reconozcan porque lo estoy haciendo para el Señor no me des aplauso porque lo estoy haciendo para el Señor no me salces no me levantes yo lo hago para el Señor lo hago para el Señor lo hago para el Señor lo hago es para el Señor porque de Él recibirás recompensa hubo un hombre que recibió ¿cuántos talentos? cinco el otro recibió dos y el otro recibió uno ambos fueron recompensados de igual manera ambos Él le dijo al de cinco ha sido fiel bien buen siervo ha sido fiel en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré al número dos que tenía dos talentos le dijo lo mismo le dijo lo mismo tanto el de cinco como el de dos pero aquí te quiero llamar la atención lo que ellos hicieron fue dar todo en esos cinco talentos el Señor les entregó cinco y cuando Él vino a reclamar a pasar revista el que le dio cinco le dio cinco más quiere decir que trabajaron y se esforzaron para dar el cien por ciento de lo poco el cien por ciento de lo poco ya estamos entrando a otro nivel lo veíamos tal vez muy sencillo pero también tiene una demanda que lo que Dios te ha encomendado lo hagas al cien por ciento si te entregó una misión cúmplela pero al cien por ciento que cuando el Señor venga y pida cuentas tú le puedas decir lo hice aquí lo tengo el cien por ciento si te dio dos si te dio tres si te dio cinco lo que te dé el Señor es el cien por ciento de lo poco que Él te ha entregado se convierte en lo mucho ¿cómo? se convierte en lo mucho tal vez que lo que tú no esperabas las puertas que tú nunca imaginabas que se iban a abrir se abrirán porque lo poco de tu actitud hará que se abra lo mucho de Dios lo mucho de Dios no te detengas sigue en lo poco sigue en lo poco sigue en lo poco porque Dios tiene el control y será recompensado con lo mucho te estoy hablando a ti esta mañana te estoy conversando es a ti lo verás en tu vida lo verás quiero hacer una curva bien cerrada porque voy a entrar en la recta final así que buena atención a esto cuando hablamos de éxito que a veces suena pesado en las iglesias pero el éxito para mí no es hacer más que otra cosa sino ser fiel el éxito está en la fidelidad perdón si de pronto esa palabra éxito no encaja pero para mí el éxito está en la fidelidad no es que tu nombre esté por allá que te reconozcan y aplausos si eso se da bienvenido pero eso no tiene que ser tu meta eso no debe ser tu objetivo tu objetivo y mi meta debe estar centrada en la fidelidad al Señor al que te ha dado esos dones al que te ha dado esos talentos porque nos los ha dado tú no ibas en busca de ellos te ha dado tantas cosas el Señor para que las multipliques siempre sostengo esto si hemos sido bendecidos debemos ser multiplicados porque aquí hay multiplicación aquí hay matemática aquí hay número para que nos nos midemos cada uno que está pasando entonces porque no veo multiplicación porque no veo mucho porque no lo veo que está ocurriendo es para examinarnos es algo muy personal es privado no pienses en fulano ese mensaje hubiera sido para fulano no es para mí es para mí yo me debo hacer un autoanálisis cómo estoy haciendo las cosas si las estoy haciendo con fidelidad con lealtad y con rectitud voy terminando le dice el Señor bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré recompensa de Dios recompensa de Dios recompensa de Dios acuérdate que no es quien hace más si no es como lo haces si lo estás haciendo con fidelidad todos los días cuando tus ojos se abran hoy voy Señor a hacer lo que tenga que hacer pero con fidelidad con lealtad con rectitud aquí no entra la pereza aquí no entra la pereza en el reino de Dios no existen los ánganos los ánganos no están los ánganos no existen en el reino de Dios ¿por qué se ríen? no existe no existe existe gente trabajadora luchadora que ha entendido que la fidelidad de lo poco lo recompensará de lo mucho cierro esta predicación esta meditación con lo que ocurrió en aquella parábola cuando el Señor tiene una dice la escritura que tiene una viña y él invita trabajadores a su viña recuerda dice que combino con uno en la mañana y dijo listo te voy a pagar por esto por tu trabajo voy a hablar hoy aquí a lo a lo nuestro a la actualidad le dijo si me trabajas ocho horas te voy a pagar tanto arreglo con él eso al mediodía pasaba uno y le dijo tú quieres trabajar ven y él se puso a trabajar tipo tres de la tarde más o menos se cruzó otro en el camino le dijo tú estás buscando trabajo ven y trabajo sonó la campana a las cinco de la tarde y saca el amo su billetera y empieza a repartir pero se volvió eso un desorden que discusión cuando el Señor le reparte al primero una cifra igual al del mediodía igual al del por la tarde ¿saben por qué? porque ahí se cumple la justicia de Dios el que hizo mucho el que hizo medio como el que hizo poco recibieron igual tal vez a ti y a mí nos va a tocar trabajar ocho horas o tal vez cuatro horas o tal vez dos horas pero cuando veas la recompensa del que trabajó dos horas no digas absolutamente nada estoy hablando de aquellos hermanos que vendrán y preguntaremos ¿por qué están funcionando? ¿por qué están sirviendo? ¿por qué a aquella persona si le veo la recompensa y a este no o a mí no? nunca cuestiones la recompensa de Dios nunca vayamos a hacer lo que hizo el de un talento la misma oportunidad tuvo que al que le dio dos talentos que al que le dio cinco talentos estamos entendiendo eso este que hizo ya leímos lo enterró pero el señor que se la sabe toda le dijo ah no querías trabajar ¿verdad? sangano bandido ¿por qué no entregaste eso a los bancos? no hubiera multiplicado solo pero ¿sabe qué? en el corazón de ese hombre no había fidelidad porque la recompensa hubiera sido igual le hubiera dicho lo mismo bien buen siervo y fiel en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré no pudo escuchar las palabras de su señor que en esta mañana antes de irnos a casa reflexionemos como estamos llevando a cabo la labor encomendada y me voy a saltar me voy a salir un poco de la cerca hemos estado hablando tal vez de la función dentro de la iglesia pero ¿cómo está tu fidelidad y lealtad y rectitud al señor en tu matrimonio? ¿cómo está? ¿cómo está tu posición? ¿cómo es tu trato para con tu pareja? ¿estás amando a tu esposa? ¿tú no sabes que eso tiene que ver con la fidelidad al señor? un hombre fiel al señor ama a su esposa abraza a su esposa tiene contenta a su esposa aunque se lleve la tarjeta de crédito una mujer fiel ¿te escucharon a su pastor? no le digan eso a la pastora si estamos entendiendo esto no podemos hablar de fidelidad solo dentro de la iglesia nos convertiríamos en unos religiosos más ¿qué pasa afuera? ¿dónde está la fidelidad del señor afuera? ¿cuál es el trato tuyo como esposa hacia tu esposo? ¿lo estás respetando? en Colombia hay un virus que sé que en esta iglesia no existe las mujeres mandan muchas veces el matriarcado camina solo yo he tenido que ponerme dos correas mentira 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 que mi esposa no me escuche yo sé que en esta iglesia no funciona eso en esta iglesia funciona el respeto hacia el hombre darle el lugar al hombre yo sé que en esta iglesia el lugar correcto hacia la esposa yo sé que ustedes abrazan a su esposa aman a su esposa cubren a su esposa esa es la función si lo estás haciendo escucha esto estás siendo fiel al señor esa es la encomienda tuya ya estamos entendiendo fidelidad al señor es tener un buen comportamiento de los hijos para con los padres vamos hijos ¿cómo están comportándose ustedes para con sus padres? ¿dónde está esa fidelidad al señor? ¿los padres para con los hijos? ¿cuál es el trato tuyo como padre hacia tus hijos? ¿cuál es tu tratamiento para los padres hacia tus hijos? hacia tu jefe hacia tu profesor compañeros de trabajo la fidelidad se abre demasiado no la podemos dejar solo dentro de la iglesia afuera es afuera mostremos fidelidad al señor en nuestros matrimonios en nuestros hogares en el lugar donde vayamos mostremos fidelidad al señor que podamos ser ejemplos nosotros que otros puedan decir wow ese hombre es diferente esa mujer es diferente porque San Buqueri ese hombre son fieles al señor lo que hacen lo hacen entendiendo que lo hacen primero para el señor para el señor para el señor ama a tu esposa ama a tus padres como si lo hicieras para el señor y la recompensa la verás la recompensa la verás te quiero invitar a estar de pie gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día visite nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal nbminy nuestra página de YouTube en youtube.com diagonal nbmichurch también visita nuestra página del web iglesia nuevoprincipio.com y finalmente por favor visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es nbmichurch y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar Dios lo bendiga